Yo Dice Este es Freestyle Número 4 mi gente Gracias por su lindo apoyo, lo llevo acá Este es John Kila Escucha Yo ¿Por qué me duele tanto este amor inalcanzable? Seguí siendo la fuente de mi música inagotable Si me quedo sin mano, te seguiré escribiendo Y si un día de estos me muero, te seguiré queriendo en la otra vida Aunque me causaste mil heridas Pero a pesar de todo, sigues siendo mi querida Es que te amo como nadie, nunca te va a amar Y es que como tú me besas, nadie me va a besar El resto de mis días, contigo quiero estar Y si algo malo te pasa, yo me pongo en tu lugar No me importa lo que me pueda pasar Pero mientras yo esté vivo, a ti nadie te va a tocar Porque te amo de aquí hasta el infinito Haberte conocido es un regalo de Diosito Te seguiré amando aunque amarte sea un delito Quiero que seas mi esposa, tú llenas los requisitos Eres mi princesa en este cuento de hadas Eres mi doncella, mi querida amada Mi alma gemela de una vida pasada Y te juro que me muero si algún día tú me faltaras Eres mi princesa en este cuento de hadas Eres mi doncella, mi querida amada Mi alma gemela en este cuento de hadas Y te juro que me muero si algún día tú me faltaras Baby please, sabes que contigo soy feliz Tú pintas todo mi mundo porque antes estaba gris Ahora tienen colores, todas las flores Y qué rico saben tus labios de cien mil sabores Tu amor no se compara, es algo incomparable De comerte esos labios tengo ganas incesables El amor que yo te ofrezco no se compra con dinero De amor es puro sano y también sincero No lo encuentras en las tiendas ni la marca de ropa Simplemente como tú en este mundo No habrá otra que me bese con la misma intensidad Y que con solo mirarte me brinde felicidad Aún recuerdo el día cuando empecé a conquistarte No eras mi novia y me enamoraste Le doy gracias a Dios porque yo te conociera Y te seguiré amando hasta el día en que me muera Eres mi princesa en este cuento de hadas Eres mi doncella, mi querida amada Mi alma gemela de una vida pasada Y te juro que me muero si algún día tú me dejaras Eres mi princesa en este cuento de hadas Eres mi doncella, mi querida amada Mi alma gemela en este cuento de hadas Y te juro que me muero si algún día tú me faltaras yo Ajá Si algún día tú me faltaras Así es mi gente Gracias de corazón a toda esa gente linda que me apoya Que les siga dando likes a mis videos Comentándolos, compartiéndolos con sus amigos Eso me toca el alma mi gente porque eso me ayuda bastante Seguimos para arriba Gracias a todos ustedes DMV Music Freestyle DMV Music Freestyle Las bestias liricales Musicólogos del DMV A los fucking freestyle Ratatá Dile que lo que es Ya tú sabes quiénes somos Diablita Entertainment Mi mamá detrás de la cámara I love you Dile que lo que es